Para convertirme en Alicia, la niña perfecta, necesito todas las rosas místicas. ¿Me vas a dar la tuya o no, Suiseiseki? ¡No! ¡No pienso hacerlo! Entonces, la tomaré por la fuerza. ¡Ah! ¿Con qué has aparecido, Suiseiseki? Suyito. Rine, ¿qué quieres conseguir ganando el juego de Alicia? Quiero cumplir el sueño de nuestro padre. Me convertiré en la niña perfecta, cueste lo que cueste. ¡Para de esto! ¡Somos hermanas! ¡No tenemos por qué luchar! ¡Hermana! ¡Tus tijeras son para proteger el corazón de las personas, no para herirlas! Si aún así quieres luchar, vas a tener que pasar por encima de mí. Toma, mi hermosa mística. Quédatela tú. ¡No to lejos! ¡Gallo del Kalimán! ¡Gracias!